Esto es un remix, locura, locura mix Esto es un toqueo mítico para las turras Calestimos sin pa' y fe Y esto usas, y esto dice sí Y le dicen la turra que ataca Mueve la butaca, rope con el taca, anda con la paca Y le dicen la turra que ataca Mueve la butaca, rompe con el taca Siempre con la paca, taca, raca Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo te lo doy Dale turra, bájalo, súbelo, dálelo Un pasito prohibido que yo Esta la noche parece delito Que sería comerse culito Si a tu novio le pinta el bandido Le comemos la germo y nos vimos Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la paca, taca Te dicen la turra que ataca Mueve la butaca, taca, rompe con el taca, taca Anda con la paca Camperita vida, yo si toco lao, lao, lao Toma, 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 se bancan los rounds Vos es una jeroma, de lao a lao Que te gusta es el RKT de Baila del Tao Un reo místico, esto es holístico Con una pil cedron, un fil infinito Tengo lo químico, corte científico Y la guacha se me pega porque ella es da puta Tabu 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 tab Caletti, Maxi baby, que es esta producer, el que vede el perreo, la buraco.